La venganza La venganza La venganza Sois todos unos cabrones Soy el unico que tiene un coche distinto a los demas Que tenis todo el puto alerón ese de mierda Andai, comiendo Ostia tu No sabis lo que me acaba de pasar Ostia, espera, espera Esto no se hace como pizza Estaros quietos cabrones Me he caido ya Me he caido Venga Todos para abajo Venga otra vez Vale pues yo lo he pasado Lo ten por culo Que antes No tio No Vale vale Que he cogido la tecnica Mierda me he caido y me he quedado al otro lado Que he cogido la tecnica No tio que no me sale La tecnica del almendruca Si tio Te has caido? Me he caido otra vez tio cien veces ya Es cabrón del fargan tio eh Es que yo jugué una parecida con estas cosas Me sale que vas por debajo de la cuesta Si pues ya me lo he pasado A mi me sale una Yo hice una parecida con estas cosas tio Yyy Pero este de donde va? Ah que hay que dar la vuelta Hay que ir volteando Amigo Amigo Venga Ivan cuando eso lo intentas eh Fargan Pues yo es la segunda vez que lo paso seguido eh Uy Fargan Casi me revientas tu Casi me revientas tu Es que los looping estos son los mios Vale ahora si Looping 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 La primera vez lo hago por la derecha y lo paso Gana el fargan el cabrón esta carrera eh Yo ya he ganado Lo he pasado dos veces tio Si no la cago en la ultima Pero que ha hecho el coche tu? Osea Ha pegado como un aceleron con turbo tio Es que te he pegado una hostia yo verdad? Vamos 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 que llego a la meta La tengo aqui la meta Ti 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 Winner el looping He caido Winner el looping he pasado los dos looping A la primera tio Esta la ha jugado el fargan eh se nota No 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 la ha jugado eh Seguro seguro No la ha jugado Pero esos looping ya los he hecho Prueba el de la derecha que es mas facil eh Medio palme Cuidado que esta es carrera GTA no? Si Cuidado Cuidado que aqui los cerdos salen Yo os digo No voy a tirar ningun c4 Yo voy a ir legal Yo voy a ir legal Como si fuera Bueno 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 que se esta poniendo gallito de corral Yo? Gallito de corral Yo voy a ir legal eh? Super legal Haciendo mis puticos y tal Eh? Que es esto? Esta carrera me suena desde hace 20 segundos sabes? Eh? Sois cabrones tio Hala Hala que cerdos Vale toda la hostia Pero que el coche sal... Que me he salido el coche Joder toda la hostia tio Habia como caer aqui Home Conejito Toma el conejito Tasca Vale Cochoten Con el rabo de una sarten Que mierda de carrera habia hecho? Que salto por favor Dios Hermano Madre tia tu Pero tio si esta carrera no dura ni un minuto No dura una mierda tio Ivan tio como pones esta basura tio? Que se por si no la he probado cabrón Que basura de carrera Ivan Pues he quedado segundo Póndeme los cojones He puesto las mejores carreras que has jugado en tu puta vida Y ahora te doy Las mejores carreras que has jugado en tu puta vida Eh? Pero esta carrera no es la que hicimos para lo del coche aplastacabezas? Claro Tio Claro